Toronto, la ciudad más multicultural de Canadá, vive una del Toromanía con la nueva adquisición mexicana Guillermo del Toro, quien radica, filma y es aplaudido en esta ciudad. En el reciente Festival Internacional de Cine de Toronto, el director mexicano fue aplaudido en el estreno para Norteamérica de su reciente producción The Shape of Water, ganadora de León de Oro en Venecia. Esta semana la Art Gallery of Ontario inaugura la exhibición Guillermo del Toro en Casa con Monstruos, que mostrará cerca de 500 objetos que han sido inspiración para la creación del director del laberinto del fauno y Hellboy. La muestra, que se realizará del 30 de septiembre al 7 de enero y es apoyada por el Museo de Arte de Los Ángeles y el Instituto de Artes de Minneapolis, incluye pinturas, esculturas, libros, fotografías, disfraces, maquetas, artefactos y monstruos. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.